La noche Ser infiel es tu vida como el pueblo lleno Que por más bueno que quieras ser, siempre malo serás Tú me heriste como estés, me olvidaste que yo también tengo un corazón Tú me has hecho tanto llorar, tú me has hecho tanto esperar Con desesperación, mira mi sufrir Oye mi alma germin Que no ves que sin ti, ya no puedo vivir Quiero sentirte otra vez Ven a ahogar todo el padecer Que me dio tu dester Ay amor Mira mi sufrir Oye mi alma germin Que no ves que sin ti, ya no puedo vivir Quiero sentirte otra vez Ven a ahogar todo el padecer Que me dio tu dester 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 Gracias.